Y respecto a esa no feria, el Ayuntamiento ha diseñado un servicio especial de seguridad con motivo de las actividades festivas del 7 al 19 de septiembre. Además de seguir atendiendo las necesidades habituales, la Policía Local distribuirá los efectivos en función de la programación. En cuanto a la circulación de vehículos, se restringirán tramos y se prohibirá el estacionamiento en la zona ferial. El servicio especial de seguridad también contará con protección civil, bomberos, Policía Nacional y Guardia Civil, con un operativo similar al de 1 septiembre normal.